Para nosotros, el mar es vida y tranquilidad. Todos los seres vivos dependemos de él. Es el principal regulador del clima y máximo proveedor de oxígeno en el planeta. Los humanos nos hemos perdido, ya no somos capaces de observar la belleza que habita a nuestro alrededor. La irresponsabilidad, los plásticos y la basura cada vez llegan a más sitios, matando a miles de seres vivos e incluso poniendo a muchas especies al borde de la extinción. Hemos tomado la responsabilidad que nos corresponde. Somos defensores de la vida. El futuro luce complicado y el tiempo se nos acaba. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Gracias por ver el video!